a la completamente nueva toda una obra de arte esta Jeep Grand Cherokee Hola, bienvenidos a un nuevo video yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a la completamente nueva Jeep Grand Cherokee y esta que vemos hoy es la Grand Cherokee más capaz, lujosa y avanzada tecnológicamente de la historia y como buen Jeep, por supuesto, cuenta con capacidades 4x4 y la desconexión del eje delantero cuando las condiciones de la carretera no requieran tracción total haciendo que el vehículo funcione en tracción trasera lo que ayuda a mejorar la economía del combustible la tracción en las cuatro ruedas se reactiva automáticamente cuando los sensores del vehículo detectan que es necesaria logra adicionalmente una capacidad de evadeo de 61 centímetros lo que significa 10 centímetros más que su generación anterior cuenta además con 5 niveles de altura gracias a su suspensión neumática Quadra Lift ahora con amortiguación electrónica semiactiva que proporciona hasta 28.7 centímetros de altura libre al suelo esto en su nivel máximo de altura lo que la hace con la mayor altura en su segmento y esta que vemos hoy es la única versión que llega por el momento a México y es la tope de gama que la marca llama Summit eso sí, recordemos que tenemos una variante que la marca llama Grand Cherokee L quien cambia básicamente en su largo unos 29 centímetros más que le dan espacio para una tercera fila de asientos y capacidad hasta para 7 ocupantes si quieren ver el video completo de esta máquina se los dejo por aquí pero bueno, continuando con quien estamos hoy esta tiene capacidad para 5 ocupantes y 2 filas de asientos tiene un largo de 4.91 metros, un alto de 1.80 metros y un ancho de 2.14 metros con espejos mismo ancho que Grand Cherokee L llega en 5 colores disponibles este que vemos hoy la marca lo llama Rojo Granate pero mi color favorito es este la marca lo llama Gris Báltico su motor es el ya conocido y premiado V8 Gemi de 5.7 litros que desarrolla 357 caballos de potencia y 390 libras-pie de torque todo esto acopla una transmisión automática de 8 velocidades su consumo de combustible combinado es de 8.38 kilómetros por litro logra una capacidad de arrastre de 3.265 kilogramos y su precio 1.639.900 pesos mexicanos lo que son aproximadamente unos 82.000 dólares americanos en cuanto a seguridad cuenta con más de 110 sistemas y elementos de seguridad activa y pasiva entre ellos advertencia de colisión a gran velocidad con freno activo y detección de peatón y ciclistas sensores de punto ciego y ruta transversal de reversa sistema activo de control de carril control de descenso en pendientes control de tracción en las cuatro ruedas control de velocidad de crucero adaptativo con funciones top and go cuenta además con 8 bolsas de aire frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo entre otros en cuanto a diseño su techo ha sido rebajado para mejorar la aerodinámica y la eficiencia sin sacrificar la capacidad de carga y utilidad en el frente destaca la parrilla de 7 ranuras clásica de Jeep que es más ancha y más grande además la anchura de ejes ha aumentado 1.4 pulgadas buscando un manejo superior y mayor maniobrabilidad sus rines son en aluminio de 21 pulgadas con diseño exclusivo para esta versión en general sus líneas evocan más lujo pero sin perder el carácter musculoso que te esperas de un buen Jeep toda su iluminación es full LED tanto en su exterior como en su interior y saben que? vamos a conocer de una vez ese interior bueno y en su interior nos encontramos con excelentes materiales es un gran diseño y muy buen ensamble miren acá tenemos esto es madera de poro abierto real que recorre toda la cabina tenemos también piel napa y piel palermo y tenemos un sistema de sonido firmado por Macintosh de 19 bocinas adicionalmente los asientos tienen movimientos eléctricos 16 movimientos eléctricos cada uno de ellos y también te vas a poder dar masajes directamente desde este botón en ambos asientos allá tienes el otro botoncito también y ambos asientos cada uno tiene dos memorias para sus posiciones adicionalmente tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios y también para los retrovisores tenemos espacio para almacenar elementos en cada una de las puertas delanteras y ingresando nos encontramos con un volante multifunción que también tiene madera es forrado en piel y algo bonito que debo de mencionar de una vez es que estos bordados que ustedes ven aquí son hechos a mano toda una obra de arte esta Jeep Grand Cherokee y bueno vamos a encender el auto ahí va y toman vida nuestras pantallas de infoentretenimiento y el clúster de instrumentos un clúster de instrumentos que es completamente digital donde vamos a poder ver diferente información en el centro me gusta la buena resolución y la información digamos que es básica pero bastante importante tener por ejemplo información de nuestras llantas, de nuestros viajes y puedes personalizar lo que quieras ver ahí adicionalmente tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay con Android Auto tiene conectividad Bluetooth, radio AM, FM todas, todas las de la ley y tenemos adicionalmente una tercera pantalla también de 10.1 pulgadas que es esa desde aquí tú no puedes ver es más, estaba apagada pero mira, ahí la encendemos igualmente no ves nada desde aquí pero esa es la idea que el conductor no vea pero que el pasajero sí vea lo que tenemos aquí vamos a poder conectar nuestro HDMI para ver películas, jugar videojuegos y también vas a poder tener acceso a la media directamente desde aquí para tú manipular el audio y decir, ¿sabes qué? esta canción o la otra o la otra y también ayudar a el conductor con la navegación podrías tener aquí la navegación eso está muy bien pero, ¿por qué no se ve desde aquí? porque la idea es que el conductor no se distraiga y se mantenga en el camino entonces, es una pantalla exclusiva para el pasajero eso está muy bien gran detalle y para que tú te mantengas en el camino también tenemos un Head-Up Display no sé si lo alcanzan a ver ahí porque quizás tenemos mucha luz en el exterior pero se ve muy, muy bien está bien ubicado y bueno, puedes cambiarle el brillo la altura lo cual está muy bien continuando por aquí tenemos accesos directos a diferentes aplicaciones y voy a mencionar que Jeep ha mejorado muchísimo en cuanto a la velocidad los gráficos de todo su sistema de infoentretenimiento este es el que la marca llama Unconnect 5 y bueno continuando por aquí tenemos un sistema de aire acondicionado de cuatro zonas dos en la parte delantera y dos en la parte trasera me gusta que son botones de fácil acceso y que directamente aquí vas a poder subir volumen cambiar canciones también muy intuitiva toda esta parte aquí de la consola central también vas a poder calefactar el volante directamente desde aquí y algo que se me olvidó mencionarles es que los asientos también son calefactables y ventilados y lo vas a poder hacer directamente desde aquí los dos delanteros bueno continuando por aquí tenemos acceso a dos puertos USB tipo A dos puertos USB tipo C un acceso a HDMI también una salida 12 volts un auxiliar y vamos a poder cargar nuestro celular aquí en esta parte central y puedes cerrarlo para mantener tu desorden ahí adentro adicionalmente tenemos en vez de una palanca de cambios tenemos una perilla donde vamos a poder cambiar nuestra marcha aquí vamos en parking reversa inmediatamente se activa nuestra cámara de reversa miren que buena cámara de reversa tenemos 360 grados y diferentes ángulos con muy buena resolución muy bien esta pantalla de infoentretenimiento y su cámara de reversa adicionalmente tenemos la posibilidad de ir a los modos de manejo directamente desde aquí donde van a cambiar diferentes áreas del auto a que me refiero por ejemplo dependiendo del modo de manejo en el que estés la suspensión va a subir o va a bajar pero también adicionalmente si tú estás por ejemplo en el modo sport pero quieres subir la suspensión porque el modo sport la suspensión se baja toda vas a poder manipular de manera independiente la suspensión de aquí la altura de la suspensión que tenemos recordemos cinco niveles y también tenemos cinco modos de manejo algo que también cambia es la entrega de las revoluciones por ejemplo van a cambiar diferentes aspectos de cómo nos entrega la máquina los cinco modos de manejo los cambias directamente desde aquí y como pueden ver aquí nos va indicando en qué modo de manejo estamos para ir al furlough va a ser directamente desde aquí tienes que ir a neutra es más yo ya estaba porque estaba probando ahorita como se hacía y simplemente vas a neutra presionas aquí para activarlo y también para desactivarlo y bueno vamos a parking y continuemos con lo que tenemos aquí tenemos acceso directamente con este botón a el asistente de descenso para activarlo y desactivarlo adicionalmente tenemos acá dos espacios para portavasos y quiero mostrarles la llave una llave que creo que le va muy bien a la personalidad de el auto bueno esto también vas a poder cerrarlo y así continuar con tu orden también tenemos una guantera central de doble altura me gusta que es en gamusa su interior y también en la guantera delantera tenemos gamusa como también luz en su interior algo que se me hubiera gustado es que esta guantera fuera un poco más grande creo que si nos quedaron debiendo un poco de espacio adicionalmente tenemos alcántara en toda la parte de el techo y los parales y eso le suma a la buena acústica del auto también tiene muy buen sistema de sonido firmado por McIntosh como ya les comenté pero esto le suma a eso y también a que se sienta más sofisticada más lujosa la camioneta detalles bonitos miren esto los cinturones son en un color como dorado que le va muy bien a la gama de colores que tiene todo el auto con la madera y con esta piel como en color crema beige muy muy bien tenemos eso sí partes en piel oscura y bordados con el mismo color de el cinturón por ejemplo muy bonitos detalles tenemos iluminación independiente acá en las plazas delanteras y tenemos también un techo panorámico sí y bueno ya para pasar a la plaza trasera debo mencionar que no se me olvide que tenemos movimientos en profundidad y en altura de manera eléctrica directamente en el volante y bueno ahora sí vamos a conocer esas plazas traseras en la segunda fila nos encontramos con mismos materiales mismo lujo misma sofisticación que ya vivimos en las plazas delanteras tenemos también espacio para botellas y para otros elementos un poco más reducido que en la parte delantera y tenemos también una cortinilla de privacidad que nos va a proteger del sol y de la visual de los demás y ingresando vamos a ver cómo se vive el espacio tenemos con referencia a el asiento delantero dos puños acá recuerden que yo mido 1.72 y esto nos da una idea porque estoy en mi posición de manejo como si dos adultos de 1.72 viajaran aquí bastante amplio el espacio puedo meter los pies debajo lo cual me va a permitir viajar más cómodamente tenemos un túnel que es relativamente marcado para el tercer pasajero que podría viajar aquí en el centro sin embargo creo que es una máquina donde los dos pasajeros de los lados si viajan solos van a viajar muchísimo más cómodos porque tienes aquí mira para portavasos para apoyar tu brazo tenemos dos zonas de aire acondicionado y también vas a poder calefactar y ventilar ambos asientos este y este sin embargo si viajan tres pasajeros creo que sí van a poder viajar tres adultos relativamente cómodos pero si viajan dos viajan como reyes además tenemos dos salidas de puerto usb tipo a dos tipo c y también una salida tipo casa también tenemos porta revisteros en ambos respaldos de los asientos y también tenemos acá agarraderas como iluminación independiente con relación al espacio de la cabeza está bastante bien y el ángulo de inclinación de viaje está muy bien pero bueno ahora sí vámonos a conocer la cajuela y de ahí a manejarla venga su cajuela bastante amplia y versátil normalmente les hablo de litros pero los litros a veces es como que qué es ese número y quiero hacer entonces un ejercicio distinto y recordemos la estatura que yo tengo mis dimensiones y estas dimensiones cómo podrían habitar la cajuela si nos damos una idea de qué tan amplia es yo creería que unas cuatro maletas de viaje grandes caben sin problema en esta cajuela lo cual está muy muy bien muy amplia adicionalmente versátil tenemos ganchos de sujeción en cada una de las esquinas también tenemos una salida a 12 volts y un espacio acá pequeño como para almacenar elementos que estén a la mano también tenemos por supuesto una llanta de refacción con todo su kit para cambio y otros espacios que puedas utilizar para elementos que estén aquí lejos de la visual de los demás y más protegidos pero bueno ahora sí lo mejor de este video vamos a probarla venga sensaciones de manejo de esta nueva generación de gran Cherokee vamos a comenzar con una ruta fuera del asfalto aquí ya estamos en medio de un camino bastante estrecho de terracería donde tenemos algunas rocas nada muy extremo pero sí nos permite sentir cómo funciona la suspensión una suspensión que te deja sentir ¿veron ahí? pasamos por un hoyito fuerte y absorbe bien te deja continuar con cierto confort tienes muy buena visual y a pesar de que tienes buena visual para dimensionar el auto como tal te ayudan muchísimo las cámaras tenemos una cámara que te deja visualizar directamente hacia adelante también otra hacia atrás y tenemos una panorámica que es una 360 grados donde puedes ver todo alrededor eso ayuda muchísimo también tenemos modos de manejo que directamente con el toque aquí de un botón el auto cambia todas sus características incluso la altura libre que tiene con relación al suelo además independientemente del modo de manejo el que estés puedes de manera independiente modificar esa altura lo cual le suma muchísimo a la versatilidad y a la capacidad de esta máquina para salirse del asfalto y para estar en el asfalto porque por ejemplo cuando estás en el asfalto que ahorita vamos para allá si tú bajas la suspensión el auto va a tener mucha mayor aerodinámica va a ser más ágil va a ser más seguro y acá si subes la suspensión pues vas a tener mejor ángulo de entrada mejor ángulo de salida un auto que pues va a ser más capaz y también vas a poder cuidarlo porque no queremos dañar un auto de 1.6 millones de pesos mexicanos pero vaya que se siente bien se siente capaz ahí tuvimos la posibilidad de hacer algunas pruebas unas subidas importantes donde nos permitió ver que sí es un Jeep neto no es un Wrangler pero para tener este lujo esta sofisticación este buen andar este motor que ahorita más adelante les hablo mejor de ese motor cuando le empujemos en la carretera que logre estas capacidades fuera del asfalto vaya vaya que lo hace muy único muy único definitivamente pero bueno ahora sí ya nos vamos a salir del off road del todoterreno y vamos a probarlo en el asfalto venga vamos a darle y ahora sí vamos al asfalto más bien estamos en el asfalto vamos a sentir este bellísimo V8 Gemi 5.7 litros 357 caballos de potencia 390 libras pie de torque en este momento está en el modo sport entonces la suspensión está completamente baja tenemos una respuesta a la aceleración inmediata es muy lineal bonita los cambios la transmisión es muy suave no sé si alcanzaron a percibir ahí hicimos un cambio y no se sentía para nada es una camioneta definitivamente confortable pero rápida relativamente ágil porque sí se siente pesadona si le exiges bastante tienes que estar atento con el volante de apuntar bien porque ella sí si jala si tiende a salirse un poco es pesada y como no percibes la velocidad tanto porque la verdad que se siente el confort y la insonorización del auto se te olvida que vas tan rápido no te das cuenta entonces hay que siempre recordar que es un auto pesado pero este motor hace que empuje rápido me gustan los frenos el volante transmite bien pero quizás anestesia un poco lo que sentimos del pavimento me hubiera gustado sentir quizás un poco más para entender un poco más el límite del auto lo mejor el asiento oh que buena posición de manejo los movimientos del volante son eléctricos y tenemos 16 movimientos en el asiento entonces eso nos permite encontrar una posición de manejo óptima en cuanto a la comunicación con el exterior tengo muy buena visual 360 grados no tengo punto ciego en general es una camioneta divertida rápida a ver no sé si podríamos hablar de deportividad yo creería que no pero si muy rápida que no te vas a sentir nunca que este motor te quedó pequeño y donde vas a sentir el confort todo el tiempo el lujo es una marcha muy cómoda para viajes largos para la ciudad las dimensiones de la camioneta se me hacen muy acordes recordemos que tenemos la versión L que es la más larga si no necesitas llevar a si tu familia no es tan grande creo que esta es una excelente opción porque va a ser un poco más versátil para convivir con ella en la ciudad pero bueno ahora si estamos llegando al final del video muchísimas gracias por estar aquí recuerden que los quiero muchísimo que todos los jueves y todos los domingos tenemos un nuevo video espero verlos en un próximo video les dejo un besote bye y ya saben que esto no se acaba tan rápido para quienes son nuevos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reaseñar en este caso son básicamente dos no fue fácil encontrarlas porque en general es una máquina muy completa sin embargo debo mencionar estas dos que puede que para ti no lo sean pero a mi me pareció importante resaltarlo se trata lo primero de este piano black a ver es un material que las marcas les gusta mucho utilizarlo y cuando esta nuevo se ve muy bien pero que se ensucia muy fácil se raya fácil y por todo lo que la máquina nos entrega en buenos materiales en buenos acabados en este lujo en esta sofisticación creo que este piano black si le quita puntos y no creo que vaya a envejecer bien y el segundo pero se trata de es algo que pasa con este tipo de asientos que son asientos claros que me encanta el color pero debes de tener en cuenta que si eres una persona que usa por ejemplo jeans blue jeans o pantalones oscuros muy posiblemente vas a empezar a manchar esta piel fácilmente y el mantenimiento vas a tenerlo en cuenta porque vas a tener que cuidar más de tu piel para mantenerla con este bello color porque bueno ahí les muestro como se puede ir manchando rápidamente de resto creo que es una gran máquina me gusta su manejo me quedo con su interior es un interior que es de esos que te gusta convivir te quieres quedar aquí te acoge a todo nivel y bueno en equipamiento en tecnología super expectativas así que espero les haya gustado el video muchísimas gracias por estar aquí espero verlos en un próximo video les dejo un beso los quiero bye chau